...y la directiva tiene que... ...y es lo que ha pasado con los técnicos... ...te traigo a Jorge aquí, lo siento... ...eso siempre lo hemos sabido, no tienes que... ...hacer una pregunta, no le estás haciendo la pregunta a alguien, creo que la tienes que hacer... ...yo seguiría trabajando, si la directiva toma... ...una determinación, bueno, pues así es el fútbol exactamente como tú lo dijiste... ...pero hoy el partido... ...si nosotros hacemos las que tuvimos muy claras, cambian las cosas... ...hoy no tuvimos la puntería para hacer goles porque tuvimos... ...no es que no tuvimos, la tuvimos, nada más que no la metimos... ...y ellos fueron mucho más certeros, fue un equipo muy certero... ...un equipo que estaba ordenado... ...nosotros tenemos de arranque el partido el 1-0, no la metemos, ellos nos hacen el 1-0... ...tuvimos el 1-1 con Charly, la sacan de la raya... ...después nos hacen el 2-0, tuvimos dos veces para anotar el 2-1... ...pero si no la metes, el fútbol no funciona... ...hay que trabajar, si la directiva tiene que tomar una decisión... ...estamos conscientes del fútbol y sabemos en qué plano estamos... ...hace, de acuerdo que estuve aquí en el programa anterior y hablaba... ...como era una estructura, se cambiaron muchos refuerzos... ...que pasó en el programa anterior... ...ahora, ¿qué crees que pasa puntualmente con el equipo? ...ahora que ya son tus refuerzos y es el punto más, no es el tipo de coarnaje... ...que, como bien dices, la puntería, es decir, no se da la puntería... ...en realidad, ¿qué pasa con los rivales de este equipo? ...puebla viene de... ...y eso está en el circuito, de no tener un PT y... ...a final de notas, pues se volvió... ...sí, la verdad es que hoy nos faltan cuatro jugadores... ...dos por lesión y dos que se fueron sobre el torneo... ...y no los hemos podido reponer... ...estuvimos buscando jugadores de fuera y de repente ya cuando estaba amarrado uno... ...de repente la directiva del equipo dijo que no... ...cuando ya estaba todo apalabrado... ...pero bueno, tienes que hacer las negociaciones... ...tampoco pensamos que se nos iban a ir los jugadores que ya teníamos en la cabeza... ...y ahora tenemos trabajando para atraer a la gente que nos haga falta... ...recuperar a los dos lesionados que tuvimos el partido pasado... ...y a completar el plantel, ¿no? ...porque hoy hubo mucho joven en la cancha... ...pero también ellos tienen que demostrar que están aquí en el primer equipo... ...por lo que han trabajado en fuerzas básicas... ...por lo que han hecho en el equipo filial en Dorados... ...entonces no hay ningún pretexto, el equipo tiene que responder de alguna forma, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría preguntar... ...si consideras que el plantel es realmente amplio para dar... ...si consideras que tiene las cosas más eficientes... ...o si hay una organización para el equipo... ...as acabas de hacer cosas... ...no, nos falta plantel, claro que nos falta plantel... ...lo acabo de decir... ...la directiva está muy consciente, ¿no? ...que se fue gente... ...que estábamos completando el plantel... ...el plantel lo estamos armando nosotros... ...se fue gente que, bueno, no tenía que estar aquí... ...y otras que no esperábamos que se fueran... ...y de repente sobre el camino decidieron tomar sus maletas e irse... ...y bueno, pues a recibir una oportunidad que ellos estaban buscando... ...y nosotros tenemos que traer gente que nos venga a completar el equipo, ¿no? ...reitero, hoy me parece que pasa más por la mala fortuna de no ser contundentes... ...porque tuvimos... ...el que revise el partido que quiera, revíselo... ...no conmigo, porque obviamente lo revisaré con mi cuerpo técnico para verlo a los jugadores... ...pero oportunidades claras tuvimos, muy claras... ...desafortunadamente no las metemos... ...y ellos en las dos primeras que tuvieron nos las invocaron... ...entonces el resultado empieza a gestearse por esa situación... ...no una pilota... ...el tercer gol es una pilota que tomamos tres jugadores de nosotros en el área... ...como no va a terminar en nuestra área, en nuestro gol... ...tres de mis jugadores la tocaron para atrás... ...digo, desafortunado, le pegó a tres jugadores y terminamos siendo un autogol... ...entonces son circunstancias que tenemos que erradicar, ¿no? ...pasamos por una mal área... ...hay que sacudirla trabajando, es la única forma que conozco que puede salir uno del bache, ¿no? Si me permite, dos preguntas, ¿a qué la permite el cambio del juego de tener tiempo a la parte complementaria? ...ya que en el primero, pues, como mencionamos, en el segundo tiempo... ...ya no hubo esos estérilos tan peligrosos por el segundo tiempo... ...y la segunda pregunta... ...no hubo un sentido de la resolución de la vacuna... ...que llegó en el programa pasado... ...pero no hay problema de ser ese delantero... ...el equipo... Yo creo que no hubo tanto cambio del primer tiempo al segundo... ...creo que tuvimos mejor posición en el primer tiempo y tuvimos jugadas mucho más claras... ...pero en el segundo tiempo tenemos el cabezazo de Charly que pasa arribita... ...si pasa nada, yo hasta la vi adentro, ¿no? ...pero de repente, hija de eso... ...se fue para arriba el mismo cabezazo de Cavallini que remata solo en el centro del área... ...na más a las manos del portero... ...le pegó Madrigal fuera del área y le pasó a arribita del poste... ...le pegó dos veces Cristian y pasó al lado, al postado de la portería... ...o sea, nos faltó esa puntería de darle al arco, ¿no? Yo creo que más nos faltó eso... ...reitero, el equipo de enfrente es un equipo muy ordenado... ...aprovechó sus oportunidades... ...y con la desesperación nuestra... ...pues solamente que sí iba a tener oportunidades del otro lado... ...también iba a tener llegada, ¿no? ...porque teníamos que ir a buscar un gol para meternos en el partido... ...desafortunadamente no cayó... ...creo que, reitero, el equipo tiene que seguir trabajando... ...la única forma de salir de un bache es... ...unidos, juntos, concentrados... ...matándonos en la cancha y trabajando... ...por lo que me preguntaste... ...hablabas de los refuerzos, ¿no? ¿Cuáles son las superficies que... ...unos necesarios para... ...gente que haga... ...que llegue al área rival y que nos sea un poco más concreto, ¿no? ...bolantes con regate... ...tengamos más claridad en el último tercio... ...que hemos llegado... ...estamos llegando, pero... ...no puede ser que nada más tengamos a Charlie... ...que nos sea el único que nos hace gol, ¿no? ...nos queda alguien que lo acompañe haciendo goles... ...porque está... ...así está muy difícil... ...gracias, buenas noches a todos... ...gamos... ...gamos... Gracias.